Hola, mi nombre es Kessia Maldonado. Tengo 17 años y soy la orgullosa representante del Colegio de Bachilleres y Tantel 10, turno matutino, en el concurso Mis Bachilleres 2002. Mi talento es la pintura, lo cual en verdad me encanta, ya que al pintar logro expresar lo que siento y el cómo soy, utilizando cualquier color que me permita lograr. Yo quiero ser Mis Bachilleres porque sé que soy un buen ejemplo como alumna y como persona para todos mis compañeros. En cuanto a la carrera que me gustaría estudiar, creo que escogería Diseño de Interiores, ya que al igual que con la pintura, lograré expresar lo que sea tan tenido a mi mujer, creador de los lugares, para administrar el material.